¡Buenas noches! ¿Cuántos megavatios en total se van a adquirir? Sobre todo, ¿desde cuándo se van a incorporar al sistema de energía? A ver, Colombia nos despacha a diario y no es un contrato porque nos despacha desde XM, que es el Senado Senuestro, y entonces ellos como tienen otro sistema de energía, o sea, sistema eléctrico, lo que hacen es que todas las ofertas van a XM, se consolidan y ahí ellos pueden ver cuántos nos despachan. Siempre es un día antes. Entonces, por ejemplo, comenzamos, gracias a Dios, a recibir la energía de Colombia desde el día domingo, o sea, desde hoy, y ha sido en promedio, porque son por hora que se va despachando, pero en promedio son 420 megavatios hoy. ¿Ahora es del gobierno colombiano? No es del gobierno colombiano, es lo que estoy hablando, es en el sistema eléctrico colombiano existen proveedores o generadores que son privados. Entonces, estos generadores privados también hay uno que otro público, pero estos generadores privados ponen sus ofertas de la generación, hidroeléctricas, otras renovables, también las térmicas. Entonces, en esta como bolsa, por decirlo de alguna manera, están todas y se van despachando, en este caso, a Ecuador a través de las TIEs. Las TIEs son, digamos, las transacciones internacionales. Y el día de mañana, por ejemplo, tenemos un promedio de 440 megavatios que nos van a entregar. Entonces, un día antes yo sé lo que va a entregar al día siguiente. Lo bueno y excelente noticia es que, gracias a este mandat que existe con Colombia, una vez que ellos han podido recuperar sus embalses, con las lluvias que ellos sí tienen. Entonces, han podido llegar al 65%, están creo que hasta más, para poder hacer el despacho a Ecuador. Y para llegar a eso, tuvimos un par de semanas en las cuales tuvimos que trabajar. Ecuador hizo su regulación a través de Arconel, que se la presenté personalmente al ministro Camacho cuando estuve en Cali. Y desde ahí también él comenzó a trabajar en su parte para poder abrir estas transacciones internacionales. Ahora, estos 400 megavatios, entonces, ¿son variables? ¿Podría llegarse a una cifra mayor quizás? No, porque al final del día nuestra línea de transmisión es para hasta 450 megavatios. Entonces, existe la oportunidad, porque eso es lo que una de las gestiones de Arturo Félix, de que pueda hacer que se habilite una línea extraordinaria que ellos tienen, no extraordinaria, una línea que ellos han tenido, pero que no ha sido ahorita utilizada, que es la 138. Y esa tiene una capacidad como de 150. Realmente eso le corresponde a Colombia, no es tanto a nosotros, pero es una de las posibilidades que existe de parte del gobierno de Colombia. Sin embargo, esto que estamos utilizando es lo que siempre hemos tenido, las famosas TIES, hasta 450 megavatios. Usted menciona a Arturo Félix, el Ministerio de Gobierno, actualmente está como consejero en la Embajada en Colombia. Él mantiene contacto con usted y, sobre todo, ¿cuál es la gestión que él está realizando específicamente allá en el vecino país? A ver, Arturo es una pieza fundamental. Trabajamos de la mano, realmente es un excelente compañero de trabajo. Y Arturo lo que está haciendo es, por ejemplo, visitando a las térmicas. Acuérdate que este es un tema ahorita que nos están despachando este exceso de hidroeléctricas, hidroeléctricas de pasada, o los embalses que ya están, en algún caso, llenos y que nos pueden vender. Pero también podemos y debemos de trabajar directamente con aquellos que no tienen obligaciones de energía en firme. Porque, como te digo, es un sistema eléctrico diferente al nuestro. Y entonces existen dos empresas privadas, las cuales él ha ido a hacer las visitas. Creo que en esta semana hace la siguiente visita. ¿Y por qué? Porque el Ecuador necesita, aquí hay una, se va a hacer una negociación, ahí sí, directamente con un privado, pero es una negociación con el Estado ecuatoriano. Y nosotros tenemos que tener las certezas de que esa empresa está, digamos, en disponibilidad de la venta, de qué tipo de venta es, si es con gas, si es con otro combustible líquido. Pero estos contratos con Colombia, ¿hasta cuándo son? Se lo pregunto porque también aquí dependemos todavía de, si debe, nuestras fuentes índricas serán mayores, quizás ya no dependeríamos tanto de Colombia. Entonces son a mediano, a largo plazo. ¿Cómo se negoció? A ver, no hemos negociado, vuelvo a repetir, lo que estamos viviendo ahorita, la venta que tenemos, es una venta abierta de cuando hay despacho y que Ecuador requiere. En el momento en que ya no requiera, no hay compra, no hay venta. Y en cambio, los procesos que se hacen directamente con los privados, son procesos que sí son de meses. Nosotros tenemos ofertas de dos meses, de cuatro meses, de seis meses, tenemos ofertas de 24 meses, porque tenemos variedad. Y claro, aquellas ofertas que son a largo plazo, no es que no las agradecemos, es que no nos interesa en este momento a tan largo plazo. Entonces, pero estamos de todas maneras mirando. Como ahorita estamos utilizando la capacidad máxima que nos da la línea de transmisión, no podría entrar ahorita la negociación directa que estamos haciendo con estas, o que está Arturo en este caso revisando con estas dos empresas. Ahora, para centrarlo en esto ya prácticamente, entonces, en la población, Colombia nos está aportando, ¿los cortes de energía en Ecuador se disminuirían, ministra? Sí, claro. Los cortes, porque, a ver, vamos a ver, hay un... ¿En qué estado nos encontramos también sobre eso? Claro, o sea, nosotros tenemos una demanda, lo voy a poner en gigavatios hora, de 95, y tenemos un déficit entre el 22 y el 42%. Eso varía porque eso depende mucho de una de nuestras hidroeléctricas, que es la de pasada. Entonces, ahí, esas son las variaciones que tenemos, o cuando Masar entra a trabajar con las unidades que tiene disponibles. Entonces, ahí es cuando tenemos esta variación tan grande como de 20 puntos. Eso representa, puede representar entre 25 gigas, 35 gigas, hasta, bueno, hasta un poquito más. Y lo que nos vende Colombia, al final del día, son 10 gigawatts. O sea, que estamos hablando de que sí colabora y sí ayuda en este déficit que tenemos. Entonces, esa es la parte en la cual nosotros nos movemos usualmente, mirando cómo están nuestras hidroeléctricas y también viendo, bueno, obviamente la lluvia, porque dependemos de eso, independientemente de todo el trabajo que estamos haciendo para la compra y la renta. ¿Sabe que este domingo en algunos sectores del país se reportó que no hubo los cortes, según se lo había programado? Incluso dicen que eran de menos horas. ¿A qué se dio esto? Se debe esto cuando entra Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola es, para que se entienda, es una hidroeléctrica que no tiene un gran embalse. Son embalses pequeños y son, le decimos, hidroeléctricas de pasada. Es decir, llueve, va por el río y pasa por las turbinas y genera. Hemos tenido cinco turbinas prendidas porque hubo un aumento de caudal por unas lluvias extraordinarias. Y entonces, cuando hay esas lluvias, yo no puedo dejar ir la energía, tengo que entregarla. Y ahí es cuando estos programaciones que tenemos van variando hacia tener menos horas de suspensión. Tuvimos 12 horas en esta semana. Mañana lunes comienza una nueva. ¿De cuántas horas serían estos programamientos? Mira, de lunes a jueves van a ser la próxima programación y van a estar publicadas justamente, ahorita que estamos en la entrevista, va a ser publicadas en los canales oficiales. ¿De cuántas horas más o menos? Puede ser alrededor de cuatro horas que estamos hablando de reducción. Estamos viendo que va a haber también dos días, vamos a tener 19 y 21, en el cual vamos a tener lluvias en la cuenca de, no de Mazar, sino de Coca-Cola, Sinclair. Entonces, por eso estamos viendo que podemos hacer estas reducciones de cuatro horas y que ayude a los ciudadanos también, no solamente a organizarse, sino a que también sientan que el gobierno está haciendo, está aquí para apoyarlos, está haciendo todo lo posible por salir de esta crisis. Entendemos el malestar que está provocando, pero asimismo creo que vamos a salir, les aseguro, más que creo, que vamos a salir adelante. En un par de semanas llegamos a diciembre, la Navidad, las ciudades se iluminan, las casas también. La primera pregunta que mucha gente se hace en sus hogares, ¿se prevé que tengamos racionamientos de menores franjas de las actuales o las condiciones todavía son difíciles de poder pronosticar? Es decir, de ocho horas, de seis horas, de cuatro horas en diciembre, ¿de cuánto se estima, ministra? A ver, no sabría decirte de cuántas horas, pero siempre lo he dicho. Yo espero que diciembre iniciemos con menos horas de corte. Quisiera que no existieran. Las condiciones no nos da, yo no puedo predecir ahorita lo de diciembre. Hemos tenido condiciones, fenómenos tan raros, como que la humedad está en la Amazonía y tú ves que Colombia llueve, en Perú llueve y en Ecuador se queda estática la humedad en la Amazonía porque vienen unos vientos desde el Océano Pacífico que impiden que esta nubosidad o estas nubes con lluvia entren a la cordillera y eso ha hecho que sea tan incierto para nosotros pronosticar. Y claro, cuando va la comparación dices, wow, le pasa, Colombia tiene y tiene Perú. Pero a nivel regional hemos tenido todos los países problemas entre sequía e inundaciones. O sea, por ejemplo, llama la atención que Bogotá tenía unas restricciones de agua pero estaba lloviendo y habían inundaciones. Entonces, como siempre digo, este es como el traje perfecto, corbata, para identificar lo que es el cambio climático. Pero actualmente estamos, entonces, vamos a entrar a ocho horas de cortes. Lo que se esperaría, según las proyecciones, es que sigamos en una reducción, en una disminución, no volver a doce o catorce horas. Sería lo idóneo, eso es lo que esperamos. Pero es factible que suceda. Es factible con lo que estamos haciendo, sí. Porque, le pregunto, esto también se ha especulado bastantísimo en las redes sociales, seguramente usted lo ha visto, que se habla de un apago nacional de 24 horas sin electricidad en todo el país. Se circuló la semana anterior, seguramente esto va a continuar. ¿Eso es algo que podría suceder, ministra, 24 horas sin luz en el Ecuador? No. No, y acuérdese que cuando hubo ese sabotaje que existió, creo que en junio, julio, ese sí fue apagón porque alguien decidió apagarlo todo. Pero cuando hubo el problema en abril, del estiaje de abril, lo que existió fueron catorce horas de restricción, diez, algunas veces ocho, y claro, no estaban las turbinas de mazar generando y tuvieron ese tipo de apagón, digamos, ese tipo de restricción. Entonces, no existe tal cosa. Bueno, de hecho, los agoreros del mal no la han atinado. Claro, porque se proyectaba eso, incluso ustedes lo han descartado. Mazar también ha sido la fuente para dar una serie de comentarios de que las turbinas no están operando, de que se han dañado. ¿Cuál es la realidad de la represa de mazar? No, nada se ha dañado. Todo entra en mantenimiento cuando debe y en este caso no es que están dañadas. Un poco para lo que nosotros necesitamos es que el embalse de mazar se recupere y vaya subiendo. Entonces, cuando vemos que Coca-Cola entra, que por ejemplo en este caso tenemos Colombia, o sea, Coca-Cola ha tenido unos periodos, por ejemplo, en que nos dio hasta 1100 megavatios. Entonces, cuando hay eso, obviamente haces descansar, amasar, por decirlo de esa manera, y lo que hace es que permites que vaya subiendo la cota. Como no existen caudales importantes porque no hay las lluvias, entonces se recupera muy lentamente. Pero lo que estamos haciendo en este momento es exactamente lo mismo. Tengo Coca-Cola, tengo ahorita Colombia, y lo que puedo hacer es dejar descansar en este momento. ¿Y Toachi Pilatón? Toachi Pilatón es, estoy muy contenta la verdad, porque Toachi Pilatón ha sido un proyecto del año 2007, que lo tuvo en esa época Odebrecht, después se quedó votado, digamos abandonada el proyecto, luego lo cogió en 2012, se volvió como a tratar de llevar a cabo, se volvió a mantener sin agilidad y se dejó, digamos, muerto el proyecto. Y este gobierno, el gobierno del Nuevo Ecuador, lo que hizo fue tomar una decisión extraordinaria. Y hoy en día, en seis meses, ya hice, bueno, yo presencié la semana pasada el llenado del embalse. ¿Ya está lleno completamente? No, todavía no, se llena como en Corea, va a estar para el 17 de diciembre. Ok, y con eso también, ¿cuánto generaría? En total, Toachi Pilatón son 204 megavatios, pero estamos haciendo primera fase, son 69, es el 17 de diciembre y esperamos que al siguiente, en enero, sean los otros 69 y ahí el saldo en febrero. Cuando usted conversa con los expertos climáticos, ¿le dicen más o menos las proyecciones de la sequía cuánto tiempo va a durar? Porque le comento que en las redes sociales y en la calle, la gente habla de que marzo, abril, posiblemente lleguemos a abril sin lluvias. ¿Qué sabe usted, ministra? ¿Qué se le puede decir a la población? A ver, si fuera eso, fuera una catástrofe, pero si nosotros que tenemos la información meteorológica, somos muy cautos y tomamos las decisiones, porque esta es una crisis dinámica y por lo tanto hay que tomar decisiones dinámicas, o sea, es decir, al día, en horas. Cuando, por ejemplo, pasa lo de Coca-Cola, nosotros sabemos dos horas antes de que comience la reducción, entonces no da el tiempo suficiente de volver a rearmar programación, pero se avisa y se dice, va a haber esto. En este caso, el tema climático, es muy difícil que alguien pueda predecir lo que va a pasar en marzo o abril, inclusive que pueda decir lo que va a pasar, no sé, la próxima semana, porque hay mucha variabilidad. Esto no se trata solamente de ver la nube satelital cargada de lluvia, sino tiene otras aristas, por ejemplo, el sol, la radiación, el viento, y obviamente lo que está pasando en los vecinos, o sea, en los países vecinos. O sea, hay muchas cosas que van cambiando, hasta, inclusive, las famosas ondas Kelvin que vienen. Claro, pero quedémonos con esa nube. Hace varios meses se habían mencionado que iban a bombardearlas para que haya lluvia. ¿Se hizo eso? Sí, en esos momentos se hicieron. A ver, para que se entienda, cuando se bombardea lluvia, perdón, las nubes, tiene que haber una convección perfecta de nubes cargadas de humedad. No las hemos tenido. Entonces, cuando las hemos tenido, se coordina, se coordina usualmente con fuerzas armadas, y ellos son los que hacen el bombardeo de nubes. Entonces, sí la hemos hecho cuando las teníamos. Por ejemplo, durante, bueno, ya creo que llevamos tres o tres semanas en que no hemos hecho bombardeo, porque no existe. No hay nubes. No, o sea, puede haber nubes, pero con esa capacidad de lluvia no existe. Y necesitamos tenerlas para poderlo hacer. Y que estén, digamos, hasta en el lugar adecuado. Porque no se puede bombardear una nube que me va a llover si el área de influencia, la cuenca hidrográfica de Coca-Cola, está aquí y me va a llover acá. Entonces, es un ejercicio inútil. Entonces, todo eso hay que considerar. ¿Por qué el austroecuatoriano sigue seco? El austroecuatoriano, claro, o sea, además, estamos en un periodo importante de, bueno, de, o sea, nos hemos dado cuenta que este crisis de cambio climático que nos trae el déficit hídrico, trae también, obviamente, este estrés respecto de la provisión de agua potable para las ciudades. Y, bueno, estamos viendo también con una falta de humedad, inclusive en los suelos, en los ecosistemas. O sea, tenemos unos incendios forestales que... Quisiera que lo topemos, pero antes de eso, para finalizar el tema, también el cambio de la matriz energética, que es lo primero que usted mencionó cuando asumió el Ministerio en Calidad de Encargada. Se habló de las termoeléctricas y de la adquisición de máquinas y generadores en Salitral, en Quevedo, en Esmeraldas, pero esta semana se ha denunciado que hay presuntas irregularidades en el contrato, como que, por ejemplo, se pagaron adendas, pero no han llegado los equipos, no se están cumpliendo los contratos, principalmente de Quevedo y Salitral, ¿qué sirve puede responder a eso, Ministra? ¿Qué está sucediendo? Mira, primero recordarles que cuando yo asumí, dije, yo tengo tres objetivos. Uno, la transparencia en la información, la educación al público y que haya la unificación de criterios dentro del mismo ministerio. El segundo era ampliar la matriz energética y el tercero es hablar de un nuevo sistema eléctrico para el país que invite a los inversionistas privados, porque yo creo en la inversión privada. Entonces, bajo ese esquema, sobre todo del primer objetivo que estoy hablando, yo he sido, no, no es que alguien más, no, yo fui, yo lo dije en medio y dije, hemos iniciado una notificación por incumplimiento. Y eso es lo que hicimos y en eso nos mantenemos hasta que no haya la evidencia cierta, por ejemplo, de que las turbinas están ya en camino. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hoy, hoy día, se hizo la inspección de las turbinas duales de Progem en Houston y están las personas de CELEC encargadas, dentro de eso el representante legal y ellos están, obviamente, informando que existen las turbinas, están 23 turbinas listas para ir al puerto, porque, obviamente, esos vienen por vía marítima. No pueden por avión, aunque se había hablado en un momento. Sí, lo que pasa es que cuando vimos el tema de los aviones, en los Hércules no entran, teníamos que ver los Antonov, pero también podía ser que teníamos que, digamos, no traerlas enteras, y enteras me refiero a que por partes, y eso va a dificultar más el tema de que cuando, la rapidez que necesitamos, llegaban acá y teníamos que volver a rearmar. Pero, lo importante es saber, son dos días que se demoran en armar todo la logística para llegar, para, digamos, para ponerlos en el barco. Y son dos días, bueno, son diez días de navegación, y son dos días también para desembarcar, o sea, para que vean la magnitud de lo que es. Son 23 unidades, pero yo no he parado el tiempo de la notificación de incumplimiento. Eso sigue, porque tengo que, porque hay una, hay también que... Pero el contrato, entonces, sí se lo mantiene, no es que ya se lo desestima. Es que no, no es que no puedo hacerlo, porque el contrato tiene un proceso, y todo tiene un proceso, entonces, ese proceso sigue. Yo no puedo llegar a una declaración de incumplimiento o declararlo contratista fallido sin que pase todo un proceso. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es apurando. Mira, el interés de Progen por cumplir, sí debo decir que nosotros el día jueves, los representantes estuvieron reunidos para darnos estas soluciones, y de hecho, darnos un aliciente a esta espera, que es de 75 megas adicionales, que sería, es que es muy bueno, pero como todo digo, como buena abogada, yo digo todo por escrito, o sea, si es que no hay una adenda, no se puede creer. Mientras tanto, como nosotros ya dimos un anticipo, yo estoy esperando mis activos, que vienen a ser mis turbinas. ¿Esos turbinas llegarían en diciembre? No, 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 porque se embarcan en dos días, en dos días, que son como el 19 de noviembre, y de ahí llegan acá el 29 de noviembre, entonces ahí se desembarcan, y se hace todo el proceso para instalarlos. ¿Y la del Líbano, que decían que no puede salir también por los conflictos bélicos allá en Medio Oriente? Mira, esa estamos, bueno, esa es verdad, por si acaso, pero en esa estamos también haciendo los mismos procesos que dice el contrato, entonces obviamente estamos salvaguardando los recursos económicos del país, pero lo importante de todo esto también es que nosotros el día viernes hicimos la firma de nuevos contratos de renta y compra, que son importantes, que van a venir al Ecuador, vienen en diciembre, algunos también están para el 2025, sobre todo los que son de compra, estamos hablando de otras soluciones también inmediatas, o sea, hemos tratado, estamos tratando de hacer todo lo posible, de hecho, hemos hecho todo lo que se llaman las recuperaciones de nuestro parque térmico, se han recuperado como 600 megas, o sea, esto es algo increíble e inédito. Pero no, también va a incorporar como 700 megas hasta diciembre, ¿eso se va a cumplir? No, son realmente un poco menos de 700, que son los 300 del primer bloque, que ya 100 están, que son los que están en la barcaza, y del segundo bloque tenemos unos 600, casi 700, pero eso son... ¿Y habría otra barcaza de 400? También se habló de eso en su momento, pero entonces no hay una de Colombia. No, 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 este, son... Bueno, la verdad es que tenemos, hemos tenido varias ofertas de barcazas, y las barcazas tenemos la oferta de la misma empresa que está en Ecuagran, tenemos de otra empresa que está en San Diego, tenemos de otra empresa, que no me recuerdo ahorita cuál es la localización, entonces tenemos como varias propuestas para nueva, para generación de renta. Son solo ofertas, ¿sí? Son solo ofertas, porque nosotros lo que estamos tratando también de hacer es negociar los costos, ¿no? El costo fijo, sobre todo en estas negociaciones que hacemos. ¿Pero hay capacidad para tener barcazas? Porque eso también se ha mencionado, que no estábamos preparados para conectarnos. Realmente ahorita tenemos la 100 en Ecuagran, esta está ahí. ¿Está operativa? Y está operativa, claro, sí, sí. De hecho, a veces nos dan 101, 102, o sea, un poquito más. Y el lugar donde se puede poner la siguiente es en las exclusas, ese es el lugar. Ese tiene una capacidad hasta para 300, para poder, la estamos mejorando, ¿no? Para que sea 300 y pueden, claro, conectarse ahí. Para ir finalizando, la energía limpia. Usted también lo ha mencionado y como buen ambientalista, coméntenos, energía fotovoltaica, eólica. Bueno, Ecuador es un país que tiene una serie de recursos que le pueden permitir justamente cambiar de matriz. Entonces, ¿qué se está logrando ya o cómo va el camino eso? Mire, cosas importantes que hemos hecho en este mes de gestión, un poquito más de un mes, han sido las regulaciones, las nuevas regulaciones. Primero, el presidente envió la ley económica urgente que se aprobó y que tenemos hasta 100 megas que puede intervenir el sector privado. Pero adicionalmente a eso, el reglamento ya está listo. O sea, esta semana seguramente pasa al Ejecutivo desde aquí, desde el Ministerio de Energía, para ser promulgado, si es que está todo ok, de parte de la Secretaría Jurídica. Eso es una excelente noticia porque es ir viabilizando. Mira, ya con la ley que pedimos, hubo una buena respuesta del sector privado. Una empresa de Guayaquil hizo la primera importación de gas natural desde Perú. Eso me pareció fantástico porque eso le permite la norma. Pero otra de las regulaciones ha sido, por ejemplo, por primera vez darle un valor a quien autogenere. Es decir, solar tiene un precio, un valor, que es de 8.14. Así tienes, por ejemplo, biomasa, tienes bioenergía, tienes eólica. Geotermia también. Geotermia también. Bueno, Chachimbiros es una cosa maravillosa que nosotros hicimos, ya firmamos el contrato con el Banco de Japón. Son 43 millones y son 50 megas. Es un tema, es un hito, porque sería la primera vez que tengamos energía geotérmica, que es una energía, que efectivamente es una energía, como le decimos, en firme, una energía estable. Con los volcanes. Exactamente, con los volcanes. Es utilizando el calor de la Tierra. Y esta energía sí se demora más en, por ejemplo, en hacer todo el sistema de tener un buen informe, una buena investigación, etc. Pero en este caso, nosotros pensamos que en tres años y medio vamos a tener ya funcionando la geotermia por primera vez. Y eso creo que es un camino importante. O sea, me encantaría también tener energía nuclear, que es la energía más limpia del planeta. Hoy en día, los reactores nucleares son muchísimo más eficientes, menos desechos. Entonces, creo que eso también sería, debe ser otra vía de exploración. Y esperamos que en un momento muy cercano, nosotros podamos presentar el nuevo sistema eléctrico. De hecho, te voy a decir una cosa. Estamos con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, nos está apoyando en este nuevo sistema diseño, el nuevo sistema eléctrico del país. Pero adicionalmente a eso, les propusimos que nos apoyen con el proyecto de transmisión eléctrica hacia el sur, que es Loja hasta Perú. Bueno, un poquito más arriba, más al norte de Loja, hasta Perú. Para poder estar totalmente conectados. Y la idea y esa visión que queremos es que se conecte toda América. Toda América a través de estas, las famosas TIES, pero que nos conectemos y podamos aprovechar la energía de otros países en momentos difíciles. Ministra, por curso de tiempo, no podremos abordar el tema de los incendios. Conozco que van a ser declaraciones en las próximas horas y durante esta semana. Pero sí me gustaría cerrar, si es dentro de lo posible, con honestidad, ¿usted cree y podría animarse a dar una fecha tentativa de esta crisis energética? ¿Cuándo va, no sé si a finalizar o por lo menos ir en bajada? Hemos hecho una serie de comentarios de lo que se está incorporando. Pero para que la gente esté más tranquila en sus casas, ¿cuándo podríamos tener ya quizás más normalizada la vida en cuanto a apagones? Sí me gustaría contarles, que nosotros estamos siempre viendo cuando se dice esta es la sequía más, o sea, estamos en el peor estiaje, se nos adelantó dos meses, etc. Es porque hacemos una comparación de todo lo que era la data histórica. Y sí hemos llegado a los límites históricos que no habíamos llegado nunca. O sea, la primera estación meteorológica de hace 61 años, justamente la que está en el complejo Paute. Y esa es la que nos ha dado estos registros, aparte de otras más que tienen ya 40 años. Pero cuando yo veo la proyección, siempre vemos que diciembre comienza a subir porque hay las lluvias. Entonces, es muy difícil para mí como ministra y funcionaria pública porque no quiero crear expectativas, digamos, que luego se caigan por un tema climático. Pero sí puedo decirles lo que yo veo en las proyecciones históricas, mejor dicho, en la data histórica. Y la data histórica ha sido que en diciembre comienza a haber la, digamos, la entrada de la humedad que forma, obviamente, las lluvias que tanto necesitamos. Pero, aparte de eso, este debe ser un mensaje, o quiero dejar un mensaje para todos los ecuatorianos. No existe ni un minuto desde que yo estoy en el Ministerio de Energía en que no hemos trabajado de manera conjunta con el presidente incansablemente, viendo todas las opciones posibles y tratando de dar las respuestas más inmediatas. Y, de hecho, lo que hemos hecho nosotros en casi 12 meses de gobierno ha sido absolutamente increíble en el récord de cuántos megavatios. Esto es una bola de nieve que la hemos recibido y que con responsabilidad la queremos resolver. Pero esto viene desde el año 2014, que el Plan Nacional de Electricidad nunca se cumplió. Existen más de 1.500 megavatios que debieron de haber entrado hasta el año 2024 y nunca se hizo. Entonces, con responsabilidad estamos encarando esta crisis energética, la estamos tratando de solucionar lo más rápido posible. Yo sí les digo que la vamos a solucionar. Es la rapidez con la que la vamos a solucionar. Y que confíen en nosotros porque estamos trabajando con esto de manera 24-7. Ministra, gracias por recibirnos y por esta conversación con el país. De nada, gracias por la invitación. Inés Manzano, ministra encargada de Energía. En esta conversación en Ecuador TV, soy la autónoma de Castro y nos la discutiremos cuando la información ha sido americana. Buenas noches.